¿Qué es la evolución de la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en estudios ecológicos? ¿Qué es la evolución de la participación de pueblos indígenas y comunidades locales? ¿Qué es la evolución de la participación de pueblos indígenas y comunidades locales? Y que ese conocimiento lo usan como sustento para su producción, para su supervivencia, para su mantenimiento, en el que utilizan tecnologías simples. Bueno, entonces hablamos que estas comunidades bastan su mantenimiento, su producción, en su conocimiento sobre la naturaleza, que esta producción es de pequeña escala, sobre todo para supervivencia, si es que hay alguna venta de mercancía por fuera, es muy pequeña, por lo que exportan del sistema muy pocos recursos. Esto hace que, en general, tienen una pequeña acumulación de capital, y esto lleva a que tienen un poder político débil. Bueno, este conocimiento de los ciclos de la naturaleza se caracteriza por ser transmitido de manera oral a través de las generaciones. Otra característica es que tienen un gran conocimiento del territorio y un gran sentido de pertenencia al mismo, y que se autoidentifican como miembros de estas comunidades y son identificados, a su vez, por otros actores sociales como parte de estas comunidades. Pero, sin embargo, esto no les confiere ningún poder político, a pesar de que son identificados, y que los territorios en los que habitan fueron ocupados ancestralmente, bueno, por los ancestros, y tienen una gran relación y una gran importancia de la familia o de la unidad doméstica o de la comunidad a la que pertenece. Algo que el autor, no sé bien por qué no lo menciona, pero que es importante, es que toda esta forma de vida y esta organización que tienen lleva a que tengan conflictos de la anuncia de la tierra, que es importante porque lo vamos a retomar más adelante. Bueno, habiendo hecho la breve definición, el objetivo uno, que era analizar un poco la evolución de la participación en estudios ecológicos, yo me basé como en dos hitos, que en realidad fueron apareciendo a lo largo de este primer año de doctorado, y fueron apareciendo de manera medio inconecta, como que yo no me daba cuenta de cómo unirlo, pero asesorada sobre todo por mi director y mi directora, fuimos viendo cómo todo esto verdaderamente sí tenía relación. Los dos hitos que le dije fueron la creación de áreas protegidas y el informe de IPEX de 2019, y el de las áreas protegidas en 1872. Entre ellas, fue un periodo de 147 años, y sumado a eso, como ya les dije que eran hitos que iban apareciendo a lo largo de este año, bueno, con esto les quiero mostrar que no es una cosa exhaustiva, ni demasiado profunda, bueno, ni exhaustiva del tema, es un abordaje desde lo que yo fui viendo en cursos y lecturas, a lo largo de este año y un poquito más. Bueno, el primero de los hitos, entonces, que les había mencionado, era la creación de áreas naturales protegidas, que si bien tuvo lugar, si la primera área natural, en Yellowstone, en Estados Unidos, en 1872, se dice que las ideas que ellos no eligen tuvieron lugar en Europa antes, durante la Revolución Industrial. Entonces, lo que yo hice, para imaginarme cómo era el contexto de ese momento, fue buscar Revolución Industrial, y en vez de elegir una sola foto, directamente puse la captura de lo que sale en Google, cuando uno busca Revolución Industrial. Porque me parece que todas las imágenes muestran, inequívocamente, cómo era la situación en ese momento, con, bueno, muchas horas de trabajo dentro de las fábricas, ambientes muy contaminados, incluso cuando se sale afuera de la fábrica, el ambiente sigue siendo bastante gris, bastante oscuro. En ese contexto, es que la naturaleza pasa a ser como un refugio, un lugar de despartimiento, de recreación, para esas personas que viven en ciudades, y que trabajan en torno a lo industrial. En ese contexto, es idealizada la naturaleza, como algo intocado, intocable por el hombre, y que cualquier relación con el hombre, y digo el hombre entre comillas, por palabras del autor, pero cualquier relación con las personas, iba a ser perjudicial para la naturaleza. Bueno, a tal punto es esta idealización, que el autor lo menciona como un neomito, que compara con el mito de Adanieva, de la Iglesia Católica. Y este autor dice que en realidad es un mito que se superpuso, se contrapuso a los mitos de otras comunidades presentes en estas áreas naturales. Bueno, este modelo de áreas naturales protegidas, después fue exportado a otras áreas del mundo, sobre todo en América Latina, donde la situación cultural y ambiental era totalmente diferente, y no se tuvieron en cuenta las convivisiones o los mitos de otros actores sociales que vivían en las áreas naturales. Esas personas, o comunidades locales o comunidades indígenas, fueron expulsadas de las áreas naturales por ser consideradas como de todo un mismo grupo de personas que dañaban la naturaleza. El conflicto surge cuando para estas personas, comunidades locales o indígenas que vivían en esos lugares, esta concepción de naturaleza ideal y de cosas salvajes no existe, no tiene lugar, porque ellos se consideran parte de la naturaleza y no se sienten como algo externo que la dañan. Bueno, a su vez, como fueron expulsados para otros lugares, diferentes ambientalmente, y ellos sustentan sus actividades y su vida en este vínculo con la naturaleza, algunas de estas comunidades directamente desaparecen porque son transportados a otros lugares diferentes, y hay una gran pérdida de los conocimientos ancestrales que vimos en el comienzo que tenían sobre la naturaleza y que sustentaban este uso y manejo sostenible de la naturaleza misma. Bueno, saltamos rápidamente, como a 100 años más tarde, empieza a hablarse en organizaciones como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza de las comunidades indígenas y locales como garantizadoras del estado de biodiversidad y más que, además de garantizadoras, como las responsables de ese estado de conservación de la biodiversidad. Y estas ideas no quedan solamente en organizaciones de ecología, como la Unión Internacional de Conservación, sino que también se expanden a los movimientos sociales que sostienen que para poder mantener la diversidad biológica es necesario el mantenimiento de la diversidad cultural. Luego, muchos años después de muchos debates y muchas cuestiones, alrededor del 2000 surge como un nuevo movimiento la endoconservación, medio dentro de la ecología, pero muy mezclado también con herramientas de ciencias sociales, que tiene origen predominantemente latinoamericano y que propone como criterios para definir áreas preditales de conservación y manejo de áreas protegidas, no solo a los clásicos de ecología como índices de diversidad o abundancia, riqueza de especies, sino también criterios elaborados por los mismos pobladores de las áreas que se quieren proteger y conservar. Y yo decía que medio mezclado con las ciencias sociales porque las metodologías que empiezan a utilizar son metodologías que surgen de las ciencias sociales, como la observación participativa, la revisión de fuentes de información histórica, esto representa, por ejemplo, planificación estratégica participativa, donde las cosas que se deciden son más por contento entre los diferentes autores que participan, y desde la endoconservación sostienen que esta planificación estratégica participativa para los planes de manejo es necesaria, no solo por una expresión ética de que son las personas que viven en esos lugares, sino porque sostienen que si no los planes de manejo directamente no funcionan si las personas mismas que lo van a ejecutar no viven ni participan en la creación ni del diseño del plan. Bueno, algunos ejemplos que les quiero contar. No sé cómo voy ahora. Bien. Por ejemplo, un estudio en el que evalúan cultivares de cítricos en el NEA y duraznos en el NOA, en el que empiezan a hacer toda una revisión de archivos históricos, de colonizadores, de escritos, de mapas, de qué variedades se trajeron, y por otro lado, entrevistas a las personas que habitan en los lugares, y entre los resultados, lo que me pareció interesante, encontraron que hay algunos cultivares, por ejemplo de cítricos, que las personas que habitan en el lugar los reconocen como trofias, los usan para alimentación, para repasiones medicinales, y lo toman como nativa, pero estudiando todo este archivo histórico, en realidad son especies introducidas por europeos, que fueron siendo seleccionadas por las comunidades locales. Y a eso también lo afirman, con que estos cultivares tienen caracteres que no son los que buscan el mercado de cítricos a nivel internacional. Digamos, no son estos frutitos, que son los típicos que vemos en la verdulería, carlos, también naranjitos, bien uniformes, sino que son de este tipo, bastante diferentes. Bueno, y el otro ejemplo, un poquito más cercano, son dos estudios, están bastante relacionados, que estudian las percepciones locales de biodiversidad y conservación de las personas que habitan en tres áreas protegidas en la provincia de Córdoba, esta es, bueno, son tres áreas protegidas bastante distintas en cuanto a personas que habitan y los planes de manejo y transformación. Esta es la reserva de Bamba, esta es la reserva hídrica de Pampa de Hachala, el parque nacional de la quebrada de Córdoba ahorita, que es el único que tiene plan de manejo, y acá un mini puntito, la reserva comunal de la rancherita, que tiene como gran participación en la creación, si bien creo que no tiene un plan, tiene gran participación de los habitantes en el manejo. Bueno, lo que encontraron, primero hicieron una, como una experimentación de los habitantes en tres tipologías. El primer grupo sería el de los habitantes locales, de los habitantes como nativos de las áreas protegidas, anteriores a la definición de las áreas protegidas, digamos. Un segundo grupo que es el de pobladores foráneos, que son sobre todo gente de ciudad, que se va a vivir a las áreas protegidas. Y un tercer grupo, que lo llaman como otros actores, que serían, por ejemplo, investigadores, gente vinculada con el plan de manejo, guardas artes, bueno, todo ese grupo de gente que eran otros actores. Y lo que encontraron es que el grupo de los foráneos que vienen de la ciudad por los actores académicos, los otros actores, son más que nada los académicos, tienen como una perspectiva más similar a los, bueno, a los conocimientos académicos formales, digamos. Y que los pobladores nativos tienen una percepción bastante diferente a los dos primeros. Como ejemplo, les traje la percepción del Puma, que para el grupo de los foráneos y los académicos, es visto como que tiene que ser conservado, que es muy importante para la biodiversidad, el mantenimiento del área protegida, pero en cambio para los pobladores nativos, es visto como una cosa dicotómica. Por un lado, si está alejado del área en el que ellos crían su ganado y que viven, sí ven la importancia de mantener y conservar su hábito y su espacio. Pero si se acerca al área en el que cuidan sus animales y que viven, lo ven como un peligro y una amenaza, y que no dudarían en eliminarlo de estas áreas. Y dentro del otro ejemplo de estas diferencias en percepciones, les traje, este es un siempre verde, también los actores, los foráneos, que eran los que vienen de la ciudad y los académicos, lo ven como, bueno, ven como todo el proceso ecológico complejo que involucra estas especies exóticas invasoras que consumen más agua, que modifican el partaje, que modifican el hábitat de especies. En cambio para los nátigos es visto como algo bastante positivo porque les asombra, porque alberga aves, porque es fundamental, porque sus flores tienen perfumes ricos, porque probé madera, porque probé sombra en pastizales, no sé si no, no también sombra. Bueno, y para todos estos estudios, ¿qué uso? Tiene una investigación biológica. No sé si se escucharon. Vinculados con las ciencias sociales. O sea, hicieron todo a través de cosas cuantitativas, pero también cuantitativas como entrevistas, bueno, cosas más participativas. Medio transversal de todo esto, fueron apareciendo normativas internacionales, como esta del 89, de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce como el pedido de pueblos indígenas y perivales que estaban en ese momento de poder participar y poder decidir sobre sus instituciones y sobre sus formas de vida. y en el 92, por ejemplo, de Naciones Unidas, reconoce la importancia de la participación de las comunidades en el, bueno, en las decisiones de las políticas ambientales y de la participación en los beneficios que la naturaleza genera. Bueno, el otro hito que yo les decidí que iba a nombrar es el informe de IBEX de 2019, que es por ahí para el público más bullish, ya lo hemos nombrado, pero recuerden que es una plataforma intergubernamental que lo que he intentado hacer es producir información objetiva acerca del estado mundial de la biodiversidad y se haré que en el público en su informe de 2019 en líneas muy generales dice que la biodiversidad y las contribuciones de las naturales a las personas se están viendo desmejoradas, se están disminuyendo algunas tendencias variables, pero, bueno, siempre negativas. Para cada una de las contribuciones se puede ver, por ejemplo, en este gráfico cómo son las tendencias. Algunas totalmente caídas, algunas un poco más no tan abruptas, y estas tendencias, algunas son iguales en todos los territorios, pero algunas no, difieren entre territorios y entre tipos de actores sociales. Y menciona que las comunidades indígenas y locales están dentro de las más afectadas o más vulnerables o más vulnerables a estas pérdidas en las contribuciones de la naturaleza en las plazas. Bueno, dice también el informe que, como vienen las tendencias, si siguen continuando de esta manera, no va a ser posible cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de 2030. En cambio, para ello, es necesario un cambio transformador basado en la naturaleza. y quienes tienen, como vimos en la primera diapositiva, quienes tienen ese conocimiento ancestral son principalmente comunidades locales e indígenas para poder generar estas soluciones basadas en la naturaleza. Más particularmente, sobre comunidades e indígenas, extraje cositas en las que lo mencionan más explícitamente y vinculado a esto de diferenciación de distintas formas o distintos efectos que producimos las personas, dice que las comunidades indígenas pueden que sí produzcan efectos negativos sobre la vida de actividad y las contribuciones de la naturaleza de las personas, pero son sin duda más lentas las tendencias comparadas con otros tipos de actividades humanas y que están vinculadas no a la actividad en sí misma de las comunidades indígenas, sino a la pérdida de conocimientos ancestrales porque fueron trasladadas hace mucho tiempo a otros lugares distintos y todos esos conocimientos ancestrales que tenían de los lugares originales se tradieron. Bueno, y reconoce entonces que las comunidades indígenas y sus formas de manejarse con las naturales son importantes para la conservación de la biodiversidad. En este ejemplo muestran tipos de actividades en las que las comunidades indígenas contribuyen a la biodiversidad a través de la domesticación de especies, a través de creación de ecosistemas heterogéneos, protección de bosques, y dice que sus prácticas y sus usos son compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad. Y que actualmente el 25% de la superficie de terrestre mundial es habitada por estos grupos. Una pequeña parte se encuentra en zonas oficialmente o sea, zonas protegidas, áreas protegidas designadas oficialmente y una parte también coinciden con zonas terrestres con baja intervención humana. Por último, dice que todos estos conocimientos y estas prácticas de las comunidades indígenas son locales pero redundan en beneficios globales. Bueno, en esta diapositiva traje una cuestión más textual sobre las comunidades indígenas, dice que es necesario reconocerlas, garantizar su participación e inclusión en la gobernanza ambiental y esto mejoraría la calidad de vida de estas comunidades pero también con beneficio para toda la sociedad en su conjunto como les dije recién. Y no es solo una mención, un llamado a reconocerla, sino que incluye ya indicadores que fueron desarrollados por pueblos indígenas y comunidades locales. Con el mismo 13 cuadros de contribuciones de las naturales a las personas como habían ido disminuyendo, muchos indicadores fueron desarrollados directamente por pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces no es solo un llamado sino que efectivamente ya están incluidos. Bueno, este es un gráfico del marco teórico que se utilizó que intenta incluir la cosmovisión local de estas comunidades. Bueno, ya pasando a los genios que tenían que ver con cómo se relacionan esto con las tesis del doctorado en geomántico y sistemas espaciales, siendo que pertenecemos a un instituto que tiene como visión a la formación interdisciplinaria de profesionales en el área de la geomática y los sistemas espaciales, considero que todo este conocimiento de este etnoconocimiento podría ser incluido ya en el caso que haya en nuestras áreas de estudio, podría ser incluido en las áreas de estudio, en la descripción del área de estudio, así como incluido la descripción geomorfológica, la vegetación, o incluimos cosas de censos, que por ahí esto no está todavía tan representado en el censo de 2010. Y por ahí uno que cuando le dicen los comercianos, por lo menos desde mi época, te imaginas las casas pozo o cosas así que le buscamos cuando íbamos de la escuela, pero la realidad esto lo tomé de unos documentales del Instituto de Investigaciones ya me olvidé cómo es, pero es del Ministerio de Educación de Córdoba, que lo que hace es producir la educación pedagógica, exactamente, gracias, la institución, la institución superior de educación pedagógica, que produjo material para contribuir desde las escuelas con la despreciarización de las comunidades índices en Córdoba y estas son imágenes que extraje de, bueno, de uno de los videos de YouTube de esta comunidad, Comechingua, que está en el Valle de Punilla. Bueno, entonces, nombrarla en nuestra cesis contribuiría no solo a aportar factores explicativos en los procesos que estudiamos, sino también una contribución a esta despreciarización que están intentando llevar a cabo. Bueno, y por el otro lado, podríamos aportar produciendo información que cuantifique, sobre todo en especies más ecológicas por lo menos, que cuantifique cuál es esta relación de las comunidades con la biodiversidad. Un ejemplo que les traigo es este de unos autores que lo que hicieron fue en todo el Gran Chaco estudiar y estimar la biomasa aérea con MODIS y CENTINEL 1. Y después lo que hicieron fue cruzarlo, bueno, para los tres países, yo me enfocé solamente en Argentina, cruzarlo con información de espacios ocupados o reclamados por comunidades indígenas y por esto estos grupos que ellos le llaman o bueno, como personas que dependen de las voces para su supervivencia, que para mí entrarían ahí lo que llamamos criollos, campesinos, bueno, estos pequeños productores de existencia que diseñó el comienzo. Entonces, encuentran que de toda la biomasa que encontraron, más o menos como un 60% coincide con lugares que son ocupados o reclamados por comunidades indígenas. Y que para el caso de criollos, puesteros o bueno, estas personas que dependen de los bosques, coincide gran parte de la biomasa, casi que tres cuartos diría, no solo con el espacio que ocupan, sino también con un vácer de hasta cinco kilómetros. Entonces, ellos afirman que la relación sería beneficiosa, no solo en las mediaciones cercanas, sino hasta cinco kilómetros. Bueno, esta, bueno, no se hubo, ahí no, a esta información la obtuvieron, a dónde están estos grupos o estas personas, la obtuvieron digitalizando manualmente o, bueno, digitalizando a partir de una imagen de Google. Identificaron ranchos y carces y puestos en imágenes de alta resolución. Pero, en cambio, para las comunidades indígenas, me encontré con que ya hay una base de datos de comunidades indígenas ya reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que, luego de una ley recién de 2006, y digo recién de 2006 porque ya vimos a nivel nacional que eran de varias décadas antes, la ley fue en 2006 y en el 2007 se creó este programa que está integrado tanto por el Estado como por las comunidades indígenas mismas. Y vendría a subsanar o a querer subsanar el problema que mencioné en el comienzo de problemas de tenencia de la tierra porque su objetivo final es llegar a una ley de propiedad comunitaria para encaminar la regularización de las tierras. Es decir, a lo que quiere llegar es que a las comunidades que están comunalizadas, que es una palabra que tiene una figura legal jurídica, esas tierras pertenecen a las comunidades, las heredan las comunidades y no las personas físicas y no pueden ser vendidas ni compradas. Entonces, el Estado vendría como solucionar este problema que les mencioné al comienzo. Bueno, ahí está el link, se puede ver la comunidad siguiente, las comunidades que ya están inscritas en todo el país, que ya terminaron el proceso de inscripción. Y ahorita les hice un Zoom en mi área de estudio, que hay cuatro, había una quinta que ya se los cuento, que está afuera, pero dentro de la provincia de Córdoba, hay más o menos una SES, que se encuentra en el proceso de inscripción, y eso es lo que me resultó muy interesante, pero más, sobre todo, del Pueblito de la Toma, que está en Alverdiz, yo ya sé que era ahí, y en realidad sí, fue como llegué a intentar conectar todo esto, gracias a Laura sobre todo, Laura y Grego. Bueno, que es muy interesante, se los cuento más anecdótico, cómo ellos lograron valorizar su palabra a través de documentos y archivos históricos que coincidían con su relato. Entonces, así fue cómo pudieron inscribirse y tener la personería jurídica para estar inscritos en este listado que yo les mostro. Creo que acá nada más. Bueno, hay muchas que les interesa ahora en internet del ICER, y para quienes sean docentes, está súper lindo y bien explicado. Bueno, y por último, ¿qué tiene que ver esto con mi tesis? Que, bueno, para los que no saben, estoy estudiando la degradación del bosque chateño serrano y su vinculación con las actividades antrópicas. Entonces, se relaciona principalmente, bueno, es medio como las comunidades locales e indígenas son habitantes del área de estudios como transversal a toda la tesis. pero más puntualmente sobre estos dos objetivos que tienen que ver con analizar la importancia de factores naturales de la condición ecológica y factores antrópicos de degradación en el estado de conservación que yo encuentro en el bosque y con el sexto objetivo que tiene que ver con un desarrollo de un mapa de áreas de alto valor para la conservación y niveles de riesgo de degradación. Para el primero de los dos que les nombré fue importante este seminario para discriminar actividades humanas con distintos niveles de efectos sobre la condición del bosque y para encontrar esta base de datos que en su momento de la elaboración del plan no la habíamos conocido pensábamos en la disponibilidad de por ejemplo imágenes de marcha urbana los datos de incendios como actividades humanas que se podrían relacionar desde la geomática con la condición del bosque y esta base de datos de comunidades indígenas o la digitalización manual de ranchos no se nos había ocurrido y podría llegar a discutirlo con su visión a ver si se puede incluir como otro tipo de actividad humana y por último para el último objetivo me ayudó a establecer o a empezar a estudiar los distintos marcos teóricos en torno a las áreas de conservación cuando se fueron modificando y bueno cuál es el estado actual es la bibliografía que fui mencionando y listo una cosita solamente bueno no sí lo mencioné que la base de datos de esta es importante y está buena pero en realidad recuerden que hay comunidades que se inscribieron pero que todavía están en proceso de de reconocimiento y no tienen todavía el valor de la longitud y longitud pero espero que al momento de cuando tenga que hacer el objetivo 4 y si es que lo aceptamos con la comisión ya que esté disponible bueno eso sí listo aplausos